Música Un día del mes de febrero, la profesora Gabriela del Politécnico María de la Alta Gracia se dispone a ir a cuarto de desarrollo como de costumbre. Ya en el salón de clases, los estudiantes le preguntan ¿Quién es Siriaco María Sancha? Para explicarles mejor quién fue Siriaco María Sancha, debemos remontarnos a la época en la que nació. Fue el 18 de junio de 1833 cuando nació Sancha en Quintana del Pidio, Burgos. Sus padres eran Ambrosio Sancha y Baltasara Herbaz, humildes trabajadores del campo. Profesora, ¿cómo se formó para ser sacerdote? A los 16 años, el 13 de septiembre del 1849 recibe el Sacramento de la Confirmación de manos del Obispo de Burgos. Luego, en el 1852, con 19 años, ayudado por el párroco de su pueblo, fue admitido en el Seminario Santo Domingo de Guzmán, en Onsma. Luego de unos 6 años de ardua preparación, el 27 de febrero del 1858, fue ordenado sacerdote y el 4 de marzo de ese mismo año, en su pueblo natal, ofició su primera misa. No conforme con esto, completó sus estudios en la Universidad de Salamanca. Maestra, he escuchado aquel viajo a Cuba. Es cierto, ¿cuándo sucedió? En el 1862, se traslada a Cuba para ser secretario del arzobispo de Santiago, Primo Calvo y López, que también había sido trasladado desde España y conocía a Siriaco desde el seminario. Teacher, ¿y cómo fue aquel fondo de la congregación? El 5 de agosto del 1869, cumplió su sueño de fundar una congregación de religiosas para cuidar huérfanos, inválidos y desamparados. La congregación, Hermanas de los Pobres, Inválidos y Niños Pobres, que luego se llamó Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. Maestra, ¿y por qué le dicen cardenal? Es decir, ¿cómo llegó a ser cardenal? El 28 de mayo de 1876, fue nombrado obispo auxiliar de Toledo. El 12 de marzo del mismo año, recibió la ordenación episcopal. En el 1882, fue nombrado obispo residencial de Ávila. En el 1886, fue nombrado segundo obispo de la sede de Madrid, Alcalá. Siendo obispo de esta diócesis, convocó el primer congreso católico nacional en el 1888. En el 1892, fue nombrado obispo de Toledo. Desde ahí, cuidó la formación de los sacerdotes. Produjo una gran renovación por medio de las asociaciones e instituciones religiosas fundadas por él. El 18 de julio de 1894, el Papa León XIII, lo designó cardenal del título de San Pietro in Mortori. Falleció en Toledo el 25 de febrero de 1909. Profe, ¿y cuándo fue que lo beatificaron? En el 2006, el Papa Benedicto XVI, lo declaró siervo de Dios. El 18 de octubre del 2009, fue beatificado en la Catedral Primada de Toledo. El Papa Benedicto XVI, lo definió en la Carta Apostólica, para la beatificación, como infatigable testigo de Cristo, padre de los pobres y servidor de la unidad de la iglesia. Celebramos su memoria litúrgica todos los 25 de febrero, día de su fallecimiento. Díganme algunas frases de Siríaco María Sancha. A Dios le gusta que le traten con alegría y confianza. No empieces el día de hoy con las espinas de ayer. Con suavidad y paciencia todo se alcanza. Haz las cosas por ti, no para que las personas sepan. No seas tan soberbio como para creerte con derecho de aplastar a los demás, ni tan humilde como para ser aplastado. Dios es fiel y justo para perdonar siempre que confesemos nuestros pecados. ¿Cuáles eran algunos de los valores que caracterizaban a Sancha? Humildad y sencillez. Generosidad y alegría. Solidaridad. Como vemos, son muchos los aportes de Sancha a la iglesia, ya que llevó una intensa labor pastoral durante toda su vida. Y su trabajo sigue dando frutos aún hoy. La vida sencilla y ejemplar fue la de Siríaco Sancha, el cardenal. El pobre ocupaba en su corazón un lugar especial de predilección. No era indiferente a su dolor, pero Siríaco compartía con todos, con pobres y ricos, con grandes y chicos sin distinción. La vida sencilla y ejemplar fue la de Siríaco Sancha, el cardenal. El pobre ocupaba en su corazón un lugar especial de predilección. Si no fuera un lugar especial de predilección. Pero Siríaco, la vida sencilla y ejemplar fue la de Siríaco Sancha, el cardenal. Pero Siríaco, la vida sencilla y ejemplar fue la de Siríaco Sancha, el cardenal. Amaba a la gente, no era indiferente a su dolor, pero Siríaco, compartía con todos, con pobres y ricos, con grandes y chicos sin distinción. Pero Siraco amaba a la gente No era indiferente a su dolor Pero Siraco compartía con todos Con pobres y ricos Con grandes y chicos sin distinción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!